Hoy en Campus TV conoceremos detalles de la apertura del laboratorio Sense Acción y el recorrido histórico y arquitectónico que se hizo en este el campus de Meléndez. También conoceremos la firma del convenio de movilidad estudiantil. Esto y mucho más solo aquí en Campus TV, el informativo de la Universidad del Valle. La biblioteca Mario Carvajal de la Universidad del Valle cuenta con un espacio pensado para las personas en situación de discapacidad. Se trata de la sala Sense Acción, un laboratorio que permitirá apoyar las actividades académicas e investigativas. La biblioteca Mario Carvajal de la Universidad del Valle cuenta con un nuevo espacio pensado para las personas en situación de discapacidad. Se trata de la sala Sense Acción Laboratorio, que apoyará los procesos académicos e investigativos de esta población. La sala está dotada con recursos didácticos especializados que favorecen el desempeño académico y la autonomía personal. En este momento, en esta sede tenemos cuatro personas con limitación visual o totalmente ciegas, pero también es una sala pensada para las personas con algún tipo de discapacidad física. Sí, personas que requieran desplazarse en silla de ruedas, por ejemplo, podrán hacer uso de esta sala. El mobiliario está, digamos, adecuado para que ellos puedan ingresar incluso con su propia silla y hacer uso de los espacios, tanto de los espacios individuales como de los equipos de cómputo, la impresora en braille, el all reader, el magnificador de imagen. Es un espacio muy flexible donde hay una circulación completa al interior de la sala que les permita realmente apoyarse y tener, digamos, una posibilidad de desarrollar sus actividades académicas acá. La apertura de esta nueva sala hace parte de los esfuerzos de la dirección universitaria para reducir las brechas de desigualdad e inequidad en la comunidad universitaria. Esencialmente la universidad y la dirección universitaria en este momento considera a la universidad como una universidad incluyente que busca reducir las desigualdades y las inequidades. Y en ese sentido las personas con diversidad funcional tienen un mayor riesgo de estar excluidas en todo su proceso formativo o las personas quienes son servidores públicos en todo su proceso de funcionalidad diaria. O sea, esto guarda coherencia con lo que es nuestra misión, con uno de los pilares fundamentales que es la formación del estudiante y de la persona y con las oportunidades que deben ser en la medida de lo posible iguales para todas las personas. En esta nueva sala el servicio se brindará a toda la población con diversidad funcional. La dotación de la sala se realizó con el apoyo del equipo del proyecto de implementación de la política de discapacidad e inclusión. La implementación de la política de discapacidad apoyó a la biblioteca en la consecución del material tecnológico que es la impresora Braille que le permite a los usuarios de esta sala a tener autonomía en tus actividades académicas. Esta impresora funciona también con wifi y está conectada a todos los computadores de la sala y le permite a todos los usuarios imprimir sus trabajos, sus desarrollos. Para nosotros es supremamente importante facilitar contextos, eliminar barreras, favorecer la accesibilidad de toda la comunidad universitaria en especial de las personas con situación de discapacidad para que puedan tener igualdad de oportunidades y participar activamente en cada una de sus actividades académicas y cotidianas al igual que todos los demás. La sala Sensación Laboratorio está ubicada en la sala B del segundo piso de la biblioteca Mario Carvajal. Como parte del plan del proceso de recuperación del hospital universitario, la Universidad del Valle acompaña el proceso de implementación de un sistema de gestión de la calidad norma ISO 9001-2015 para de esta manera priorizar y mejorar los servicios del hospital universitario del Valle. La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional y el Área de Gestión de la Calidad de la Universidad del Valle acompañan al HV en el proceso de implementación de un sistema de gestión de la calidad bajo la norma NTC ISO 9001-2015. A través de este proceso, se espera obtener la certificación en las áreas y procesos priorizados del HV. Acaba de iniciarse hoy un proceso con el ICONTEC, que es la entidad que en Colombia hace las normas técnicas para la acreditación en la norma ISO que tiene que ver con hospitales universitarios del mismo. Vamos a trabajar de la mano con la Oficina de Planeación y la Gerencia del Hospital con el fin de lograr que al final de este año el hospital cumpla los estándares ISO que se exigen y en el año 2019, hacia octubre, el hospital debería tener la acreditación como hospital universitario. Nosotros tenemos que acreditar los programas de posgrado, así que si nosotros no logramos acreditar el hospital, tampoco podríamos acreditar nuestros programas y es el esfuerzo que estamos haciendo para trabajar de manera conjunta Gobernación, HV, Universidad y Facultad de Salud. Desde la decanatura hemos liderado un equipo que va a estar trabajando en conjunto con el equipo del hospital, también con el área de calidad de la Universidad del Valle, buscando precisamente la certificación de los servicios y la acreditación del hospital como hospital universitario. El equipo va a estar liderado por la profesora María Fernanda Tobar y pues estamos desarrollando una estrategia que permita precisamente que todas las prácticas que estamos realizando tanto los programas de pregrado de la Facultad de Salud como las especializaciones clínicas y demás posgrados de nuestra facultad tengan entonces las garantías y estén aportando precisamente para que este proceso dinámico se lleve a cabo entre nuestras dos instituciones. Indudablemente las normas y pues la norma ISO 9001 es una buena práctica implementada a nivel mundial que permite generar mayor control sobre los procesos, permite obviamente trabajar en una cultura de calidad y eso va sembrando junto con otros temas administrativos que seguramente van a tener que implementar y que sabemos que ya están implementando, pues va a permitir lograr esa sostenibilidad futura del hospital que es lo más importante para todos. La universidad ha consolidado una cultura de la calidad y su apoyo será importante para lograr la acreditación del centro asistencial como hospital universitario. Hoy arrancamos configurando todo el tema de certificación que es un inicio importante para lograr en el año 2019 la acreditación del hospital que tiene que ir de la mano con lo que viene haciendo la Universidad del Valle o sea, no tiene sentido que la Universidad del Valle es una universidad acreditada a nivel nacional pues no cuente con un respaldo de práctica que tenga la misma particularidad por eso y es un compromiso y es un respaldo de la universidad para el hospital pero igual el hospital inicia su proceso de manera responsable para lograr digamos el año que viene su proceso de certificación para mejorar los indicadores y obviamente colocar al hospital en un sistema de importancia a nivel nacional. La adopción de un sistema de gestión de calidad es una decisión estratégica que le permite a una organización mejorar su desempeño global. Todos los procesos que son de calidad y todos los títulos que no tienen calidad siempre van en beneficio de los pacientes Aparte de estar en beneficio de los pacientes están en beneficio financiero de las instituciones porque cuando yo tengo unos procesos hechos con calidad tengo menos errores priorizo las cosas que son urgentes, le doy un mejor servicio a los pacientes los veo como un cliente al que hay que tender de la mejor manera entonces esto es algo que realmente nos beneficia a nosotros como institución porque a nivel de financiero nos protege mucho y además protege la seguridad del paciente. En las instituciones hospitalarias el sistema de gestión de la calidad y de mejoramiento de los procesos contribuye a la implementación de mejores prácticas en salud además es una vía efectiva para el logro de las acreditaciones y otros premios y reconocimientos de interés en salud. El taller de vivienda social de arquitectura ofreció el conversatorio Sostenibilidad, Hábitat y Vivienda en el marco del concurso Corona Pro Hábitat dirigido a los estudiantes de arquitectura de la Universidad del Valle que ha sido ganadora en seis oportunidades. El concurso provee un asesor externo a los proyectos clasificados a primera ronda esta vez la asesoría estuvo a cargo del reconocido arquitecto Alberto Saldarriaga El premio Corona es de la organización Corona, la convocatoria estudiantil se hace cada dos años hay un tema general, las facultades de arquitectura que quieren participar concursan en una primera ronda con unas propuestas, de ahí se escogen siete facultades para una segunda ronda que ya es el desarrollo de los proyectos. Univalle fue una de las seis universidades seleccionadas a nivel nacional por su propuesta de vivienda social. En este caso estamos trabajando vivienda de interés social en desarrollo progresivo en el pericentro de la ciudad de Cali Podemos estar hablando del Calvario, Sucre, Guayaquil toda la zona del borde del corredor verde en parte de la carrera 15 con calle 15 también toda esa zona de pericentro precisamente de la ciudad que necesita además este tipo de proyectos de desarrollo progresivo que digamos no incidan en tomar decisiones de agrandar o correr la cerca en la ciudad sino más bien en las zonas donde hay posibilidades de hacer desarrollo permitir eso a la ciudad y no tener que llevar servicios públicos a sitios muy alejados de la ciudad que precisamente hay problemas con el abastecimiento de agua, con el sistema de alcantarillado sino es en el pericentro donde se pueden desarrollar este tipo de proyectos. El profesor Saldarriaga, que en su conferencia abordó el tema de hábitat y sostenibilidad destacó el desempeño del taller de vivienda de la Escuela de Arquitectura y lo oportuno de estas propuestas para la configuración de la ciudad Lo que alcancé a ver esta mañana es cómo están trabajando con ideas de no hacer la renovación urbana común y corriente que es demoler todo y volver a construir sino cómo hacer lo que llamamos la acupuntura urbana cómo dentro de una manzana se pueden hacer intervenciones puntuales con más altura, con mejor condición en fin, cómo se trabaja así el término de acupuntura, predio a predio es un taller que tiene una continuidad que es muy rara encontrar en una facultad de arquitectura el grupo de profesores, las temáticas desarrolladas, es un ejemplo muy interesante Hablamos también con el ingeniero Luis Felipe López, otro de los invitados al conversatorio quien presentó su proyecto sobre bareque encementado en Filipinas una transferencia de tecnología del bareque local al contexto filipino En el año 2002 la fundación Hilti me contactó para mirar la posibilidad de hacer unas viviendas de interés social usando el bambú local de Filipinas y a partir del año 2014 yo me trasladé a vivir a Filipinas y hemos estado en el proceso de construcción de vivienda pero al mismo tiempo de desarrollo de la cadena productiva de valor del bambú La fundación para la que yo trabajo está actualmente haciendo un estudio aquí en Colombia con énfasis en revisar por qué siendo Colombia el país más avanzado en tecnología de la construcción con bambú no hay desarrollo de vivienda de interés social entonces estamos tratando de entender dónde están las barreras, si es en lo institucional si es en el material, si es en la percepción de las comunidades porque definitivamente los sistemas constructivos que utilizan materiales locales pues generan desarrollo local de las economías de los campesinos pero al mismo tiempo genera vivienda con una menor huella de carbono usar materiales de la región tienen muchísimos beneficios tanto locales para la economía como para las familias que viven en estas casas El premio Corona Pro Habitat ha sido un gestor de conocimiento en hábitat popular y sostenibilidad ambiental durante 35 años buscando incentivar la investigación en soluciones habitacionales urbanas de bajo costo en el país Cinco universidades de la ciudad firmaron el convenio MOVE lo que facilita la movilidad estudiantil para pregrado y posgrado lo que busca esta iniciativa es que Santiago de Cali sea una ciudad académica Los rectores de las universidades Autónoma de Occidente y CECI Pontificio Universidad Javeriana Cali San Buenaventura Seccional Cali y la Universidad del Valle firmaron el convenio MOVE con el fin de brindar posibilidades de mayor enriquecimiento académico y de apertura a nuevas experiencias formativas para los estudiantes de los programas académicos de pregrado y de posgrado que estén matriculados en cualquiera de dichas instituciones académicas Es así como iniciamos primero el estudio, el acuerdo y la firma por nuestros rectores para la movilidad estudiantil al programa le llamamos MOVE a nivel del pregrado tuvimos una buena demanda el año pasado y la situación en que nos preguntaban que por qué era solo para pregrado y no para posgrado cuando habían varios estudiantes de las distintas universidades que querían tener su movilidad de esa manera Esto nos llevó a que trabajáramos el año pasado más o menos unos 6-7 meses en poner a punto lo que era un convenio para movilidad de posgrado y finalmente logramos la firma por los rectores de nuestras instituciones para tener la movilidad de posgrado también entre las 5 universidades Estudiantes de pregrado podrán participar bajo las siguientes modalidades Intercambio de semestre académico, estudios parciales, prácticas empresariales, entre otros Los estudiantes de posgrado podrán participar del convenio bajo las modalidades de asignaturas, módulos, pasantías en grupos de investigación, cotutorías y rotaciones El hecho de que se puedan hacer pasantías, un semestre, de que se aprovechen las fortalezas y se optimicen las fortalezas que pueden tener las distintas universidades con laboratorios, con grupos de investigación, con el número de doctores que tiene cada universidad cuando hablamos de doctorados y a nivel de maestrías pues va a potencializar muchísimo Este proyecto busca referenciarla también como una ciudad académica que abre múltiples posibilidades a sus estudiantes El hecho de tener una educación superior con alta calidad, con acreditación, con una oferta amplia de programas en todas las disciplinas También porque esto ha demostrado cuando se fue a fundar la Universidad del Valle había algunas personas industriales, fuerzas cívicas de la sociedad que decían que Cali no era un lugar para estudiar por el clima, que acá no iban a salir con nada y ya puedes ver, la universidad va a cumplir 73 años de historia tenemos 106 mil egresados y tenemos unas grandes fortalezas como Universidad del Valle Esto mismo pueden ir presentando las otras universidades que se han creado y se han conformado en nuestra región y en nuestra ciudad Cali que tienen distintas áreas de conocimiento que aportan con los profesionales y con los egresados a las necesidades de la región y que nuestra ciudad, aunque sea caracterizado por tener la salsa, por tener la rumba nosotros les podemos decir con toda la claridad que también tenemos una cultura del estudio, del conocimiento, de la investigación Los interesados en saber más sobre el convenio MOVE deben dirigirse a la vicerrectoría de la institución a la que pertenecen para más información al respecto Ciudades contra el cáncer 2025 es la gran iniciativa en la que participa Santiago de Cali como una de las ciudades piloto gracias al Registro Poblacional de Cáncer de Cali El Registro Poblacional de Cáncer de Cali es uno de los más importantes del mundo ha permitido conocer y monitorear la incidencia del cáncer en la ciudad en los últimos 40 años Este registro ha sido liderado por el Departamento de Patología de la Universidad del Valle Gracias a todo este trabajo, Cali fue escogida como una de las cuatro ciudades en el mundo para abordar la iniciativa Desafío de Ciudades contra el Cáncer En el evento estuvo presente la princesa de Jordania, Dina Mired, presidenta de la Unión Internacional de la Lucha contra el Cáncer Creo que Cali fue una decisión muy obvia porque Cali mostró que va a tener la liderazgo política detrás de esta iniciativa porque todos sabemos que sin la liderazgo política nada va a ir adelante, así que es uno Dos, ya tienes el registro de cáncer fantástico Las razones por las que Cali fue la primera ciudad que escogimos Uno era por la colaboración tan cercana que había de los miembros de la sociedad civil trabajando con el gobierno Colombia tiene un plan decenal contra el cáncer Cali tiene un registro poblacional desde 1962 de muy alta calidad que nos permite monitorear el impacto de la iniciativa Hay un compromiso político total de parte de la gobernación, de parte de la alcaldía y también de parte del Ministerio de Salud y todo eso hacía que eran unos ingredientes para que todos los esfuerzos que nosotros queríamos dedicar estuvieran bien recibidos En este acto fue condecorado el profesor e investigador de la Universidad del Valle, Luis Eduardo Bravo Recibió la medalla al mérito cívico Santiago de Cali por toda la labor hecha como director del registro poblacional de cáncer de Cali Es un esfuerzo de varias generaciones de profesores, de cientos de estudiantes, de cientos de profesionales de la salud que han trabajado y contribuido con el registro de cáncer La Universidad del Valle y a través de estudios que empezaron en el registro de cáncer le ha proporcionado al mundo dos grandes modelos Uno para explicar cómo se produce el cáncer de estómago, ese trabajo lo presentó el doctor Pelayo Correa Y otro para tratar de explicar cómo se produce el cáncer de cervix y ese trabajo lo presentó al mundo Nubia Muñoz, una exalumna de patología de la Universidad del Valle que fue nominada al premio Nobel de Medicina Son muchas las personas que han dirigido el registro pero son centenares los que han ayudado en la recolección de la información Lo que busca este gran proyecto es mermar la mortalidad por esta enfermedad en el mundo La meta es que en el 2025 la mortalidad por causa del cáncer tenga una reducción del 25% Importante mencionar que pudimos identificar una potencialidad en Cali para presentarle al mundo que era el registro poblacional de cáncer Y fue un elemento que pesó muchísimo en la selección de Cali como la primer ciudad del mundo que luchará contra el cáncer Y logrará reducir su mortalidad en cáncer hasta en un 25% Y queda demostrado una vez más que las sociedades que investigan se ponen por encima del resto cuando pueden hacerlo La Escuela de Arquitectura de la Universidad del Valle y el Museo La Tertulia se unieron para hacer un recorrido en el campus de Meléndez Con el fin de poner en común su historia arquitectónica La sesión liderada por el Museo La Tertulia hace parte de la serie Cali 71 Ciudad de América Exposición actual y permanente en la sala de colección del Museo La Tertulia Que reconoce el proyecto de ciudad que tomó forma durante la década de los 70 en Santiago de Cali La jornada inició en el edificio de arquitectura y siguió con el restaurante central El edificio de administración central, la facultad de ciencias naturales y exactas, ingeniería y finalmente la biblioteca Mario Carvajal La intención de ambas instituciones fue la de recorrer los edificios construidos por las distintas y prestigiosas Firmas de arquitectos que participaron en la edificación de la ciudad universitaria Como también divagar en los detalles arquitectónicos durante el proceso de levantamiento del campus En el proyecto participaron muchos arquitectos y todos los arquitectos muy reconocidos Y a cada uno de estos arquitectos le entregó un encargo de una parte de la universidad Lo más interesante de esto es que aun cuando eran distintos arquitectos se logró llegar a unos acuerdos Para que cada uno tuviera la libertad de hacer sus diseños pero dentro de unas condiciones comunes Durante la visita dirigida por el profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Valle, Pablo Huitrago Los asistentes de distintas áreas del conocimiento tuvieron la oportunidad de indagar sobre los datos históricos y arquitectónicos Que el profesor exponía en cada parada del recorrido Fue una jornada de exploración histórica en la que se conocieron detalles sobre las residencias estudiantiles Los sextos Juegos Panamericanos, entre otros eventos que transformaron a la universidad En uno de los centros académicos y de actividad política estudiantil con mayor efervescencia de la época Germán Samper que es un arquitecto que hoy en día es quizás nuestro arquitecto más importante en Colombia Está alrededor de los 85 años Trabajó en Europa con Le Corbusier que es el arquitecto, así el gran arquitecto del siglo XX es Le Corbusier Y él estuvo invitado aquí a Cali a un Congreso Nacional de Arquitectura que se hizo hace unos cuatro años Y vino al campus y resulta que él no había venido a ver sus edificios desde que los diseñó Y estaba muy sorprendido de haber encontrado los edificios tal como él se los había imaginado Porque normalmente en los procesos de construcción los edificios se transforman mucho Dentro de los hechos históricos relevantes, el profesor Pablo Huitrago mencionó el Premio Nacional de Arquitectura Otorgado a la Universidad del Valle en 1972 por la Sociedad Colombiana de Arquitectos Que se hace cada dos años al mejor proyecto de arquitectura que se haya hecho en el país Recién terminada la obra fue premiado como el mejor premio de arquitectura del país El Museo La Tertulia tiene una agenda programada en varios espacios representativos de Cali Que para finales de los 70 aceleró la expansión de la ciudad Vamos a tener una programación durante todo el año de visitas que pasa por el Coliseo El Pueblo Por las canchas Panamericanas, la terminal de transportes, la unidad residencial Santiago de Cali Y por supuesto la que tuvimos hoy acá en la Universidad del Valle Campus TV es una producción de la Dirección de Comunicaciones Universitarias Síganos en nuestra página web univalle.edu.co y también en las redes sociales Cuéntenle a su familia y a sus amigos que este es el informativo de la Universidad del Valle Los esperamos en una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!